¿Qué pasa gente? ¿Cómo están aquí? Se lo entiende yo en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y antes de empezar con el vídeo de hoy les recuerdo Que aquí abajo en la descripción tendrán unos enlaces Para mejorar en Brawl Stars y también unos Truquitos para conseguir gemas gratis, así que Hechenle un vistazo, estarán aquí abajo en la descripción Y ahora sigamos para allá con el vídeo de Como estarán viendo en el título gente, ya está disponible La nueva actualización Ya lo tienen que descargar si quieren meterse En Brawl Stars, ¿vale? Es así de simple, Brawl Stars Esta mañana nos sorprendió a todos con la Brawl Tal La mini Brawl Tal, ¿vale? Y ahora pues ya estaría disponible La mini actualización, ¿vale? Ya incluso he tenido que descargar la actualización Para poder grabar este vídeo, ¿vale? Para poder estar en Brawl Stars y pues Lo que trae es muy poquito ¿Vale? Así que el vídeo de hoy será bastante Corto. Bueno, vamos a explicarlo Todo, tranquilos, porque la próxima Actualización ya han dicho que va a ser muy Pero que muy grande, ¿vale? Así que En esta voy a explicar el por qué no han tenido tiempo Lo que dicen en la Brawl Tal Y lo que trae esta nueva actualización ¿Vale? Así que quédate hasta el Final para conocer todos los detalles Bueno, gente, como sabrán Brawl Stars sacó La nueva Brawl Tal Hoy, como ya he dicho Y pues, bueno En ella nos comentan que acaban de salir Del torneo que ha habido en Corea Y que no les ha dado tiempo de preparar Nada para este mes de noviembre ¿Vale? Ninguna actualización normal ¿Vale? Como nos tienen Acostumbrados Pues bueno, no vamos a tener Nuevo Brawler, no vamos a tener Nuevos mapas Ni Ningunas mecánicas así Distintas Tampoco Vamos a tener el cambio de balance Que eso siempre lo han metido Pero se ve que esta vez no Y lo que sí vamos a tener Son nuevas skins Es lo único que vamos a tener En esta nueva actualización Aún no están implementadas Aunque la actualización Ya puedes descargarla Pero aún las skins No las van a meter Sino que lo van a meter A lo largo Pues de lo que viene siendo Este mes Para que no se nos haga Muy largo tampoco De aquí a la próxima actualización De diciembre ¿Vale? Bueno Las nuevas skins que tenemos Son tres ¿Vale? Tenemos una skin Para el primo Otra para Carl Y otra para Leon En colaboración Con la aplicación Line ¿Vale? Eh... La... 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 Skin para el primo Va a ser del primo oso ¿Vale? No sé Es como un oso Son como si fuera Los personajes de Brawl Stars Adaptados al line ¿Vale? Así que bueno No son las mejores skins Pero seguramente Que habrá alguien Que les guste Así que a mí Personalmente No es que me traigan mucho No es que me llame mucho la atención Pero entiendo Que a ustedes les pueda gustar Bueno Han metido una de oso Para el primo Como ya he dicho Han metido una de rana Para Carl Y otra de un pato Para Leon ¿Vale? Esas son las tres skins Que vamos a tener nuevas En este mes La verdad que no son Muy tochas Digamos ¿Vale? No son demasiado buenas Pero supongo que tampoco Costarán Un alto precio Por llamarlo así ¿Vale? No van a costar Demasiadas gemas O demasiados puntos estelares Que al menos Espero que los metan Por puntos estelares Si te digo la verdad ¿Vale? Pero bueno Es la primera colaboración Que hace Brawl Stars Con alguna aplicación Creo Si no me equivoco ¿Vale? Si no recuerdo mal Y puede que veamos más En el futuro Así que esto Si que es bastante interesante Porque puede que en el futuro Se vengan nuevas colaboraciones Con aplicaciones más tochas O con alguna que otra marca Más conocida ¿Vale? Así que atentos Porque esto Abre muchas puertas A Brawl Stars Y me parece que es Muy buena opción ¿Vale? Luego gente Si van ya a la Play Store Pueden descargar La nueva actualización Como les he dicho Y pues Ahí Esta actualización ¿Vale? Ahí te pone lo que viene Y te vienen las tres nuevas skins Y se supone que también Han metido varias mejoras De calidad Así que a lo mejor A los que antes se les cerraba El juego Ya no se les va a cerrar Y aparte también Han metido compatibilidad Con algunos dispositivos Que antes no se podía ¿Vale? Así que ahora Habrá para más dispositivos Para más variedad Y demás Con lo cual gente Pues Mucho mejor Que te voy a contar ¿Vale? Eso también pues Ayuda supongo ¿No? Esto es todo lo que han metido La nueva actualización Es bastante poco Tengo que admitirlo Yo esperaba al menos Los cambios de balance Algunos nuevos mapas O algo así Y pues Bueno gente Esto es lo que hay Tranquilos No se preocupen Porque ya está confirmado ¿Vale? Pero confirmado por Supercell Que el próximo mes de diciembre Pues tendremos una actualización Bastante tocha Y muchos rumores Apuntan A que incluso Van a haber dos Brawler En lugar de uno Con lo cual No se preocupen Los que estaban esperando Brawler Para esta actualización Y demás Lo tendrán El mes que viene Pues supongo Que a mediados de diciembre O a finales No se sabe muy bien Pero yo Entre más tarden Pues supongo Que va a ser más tocha Con lo cual Pues no vendría nada mal Que metieran una actualización Bastante Pero que bastante grande Para compensar Esta ¿Vale? Gente Nada más Sé que es muy poco Lo que han metido ¿Vale? Esta es la información Que tenía que traerles hoy Espero que les haya encantado El vídeo Y si es así Revienten el botón de like Suscríbanse para más Si lo comparten Se lo desearía muchísimo Pero que muchísimo Y Nos vemos en el próximo vídeo Gente Chao Subtitulado por Jnkoil